En primer lugar, deseo felicitarlo por su reciente asunción y ofrecer la delegación de mi delegación para este periodo. Por otra parte, también deseamos agradecerle la inclusión de este tema en el orden del Día del Consejo Permanente. A continuación, daré lectura de la siguiente declaración. Las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En primer lugar, recordando que en 2007, a periodo del Gobierno de la República Argentina, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió una notificación roja para el ciudadano iraní Mohsen Rezaei, por su presunto papel en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en la ciudad de Buenos Aires, que mató a 85 personas e hirió a muchas otras. Observando que una notificación roja es una solicitud a las fuerzas del orden público de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradición, entrega o acción legal similar. Conscientes de que Rezaei enfrenta cargos en la República Argentina por homicidio doblemente agravado, cometido por motivos de odio racial o religioso y por poner en peligro a la ciudadanía, matando a 85 personas e hiriendo a muchas otras. Declaran, alarmadas, porque el 10 de enero de 2022, Rezaei viajó a Managua, Nicaragua, por invitación de Daniel Ortega. Declaran, apoyar los esfuerzos de la República Argentina para que se haga justicia en el atentado a la AMIA y condenar la visita de Rezaei a Nicaragua y a nuestro hemisferio como una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado a la AMIA. Insta a las autoridades nicaragüenses, a todos los miembros del sistema interamericano y a todos los miembros de la Interpol a que actúen de manera apropiada en relación con las notificaciones rojas de la Interpol relativos al atentado a la AMIA. Señor Presidente, estaremos enviando para que quede registro en la Secretaría esta declaración en la versión en inglés y la versión en castellano. Muchísimas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, su micrófono está solicitado. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a la representante de Argentina. Veo que hay un punto de orden de Nicaragua. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de Nicaragua está realmente sorprendida ante este anuncio que se ha hecho el día de hoy porque no tuvimos acceso a esta declaración para evaluarla, para considerar una respuesta como corresponde. Sin embargo, debemos decir que Nicaragua como país soberano, como nación independiente y como pueblo digno, puede invitar a su país en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, porque miré que la delegada de Argentina se refirió a él como Daniel Ortega. Es el presidente Daniel Ortega. Nicaragua está en la libertad de invitar a su país a quien desee y si esa persona llega con una buena actitud, siempre tendrá puertas abiertas. Las delegaciones que estuvieron presentes fueron diversas y entre ellas había delegaciones de Venezuela, habían delegaciones de Rusia, de China, de Irán, y por supuesto había una representación de Argentina. Nosotros tomamos nota de esta declaración y no conocíamos la declaración, solo se hizo un anuncio, no hubo la cortesía de compartir este documento. Sin embargo, queremos dejar claro que Nicaragua es una nación soberana y que a nuestro país, en el marco de esa soberanía y en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es un principio de derecho internacional contemplado tanto en Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, como en la Carta de la OEA, ese derecho a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos nos permite invitar a nuestra casa a las personas que nosotros consideremos convenientes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Y tomo nota de su comentario. Quisiera ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen tomar la palabra. Primero tenemos a Chile. Chile tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En nombre de la misión y gobierno de Chile, expresamos en primer lugar nuestra solidaridad con las víctimas del atentado en contra de la asociación mutual israelita argentina AMIA sucedido el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Buenos Aires y que costó la vida a 85 personas. Estas palabras expresan sentimientos fraternales por la hermana República de Argentina e invitan a reflexionar sobre un acto terrorista que buscó atacar a personas por el solo hecho de pertenecer a una religión distinta. Este Consejo Permanente de la OEA debe estar consciente de que como hemisferio tenemos y tendremos siempre legítimas diferencias de ideas, religión o pensamiento. Pero también debemos tener el valor y consecuencia de que hay aspectos que nos unen por los cuales tenemos que luchar juntos, como el respeto a la democracia, los derechos humanos y el desarrollo integral. El 18 de julio de 1994 es una fecha imborrable para la memoria de las Américas de que no solo atacaron a lo mutual, sino que atacaron a un país y a todas nuestras sociedades. El dolor de esas víctimas es también nuestro dolor. La búsqueda de justicia y de vivo proceso es también nuestro anhelo. Concluimos estas palabras reiterando nuestra solidaridad y fraternidad y hacemos un llamado a que nuestra Organización de Estados Americanos mantenga siempre vivo su compromiso y unidad por construir relaciones fraternales más allá de nuestras diferencias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Santibi Barbuda, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la delegación de Antigua y Barbuda da su pleno apoyo a la declaración de la delegación de Argentina. El atentado de la AMIA en Buenos Aires de julio de 1994 fue uno de los atentados más deplorables que hayamos visto en territorio latinoamericano y caribeño. Murieron 85 personas y cientos fueron heridos. La Interpol y la organización intergubernamental que facilita esa cooperación entre las distintas fuerzas armadas y de policía en más de 180 países justamente emitió una notificación roja para la implementación y búsqueda a nivel global para ubicar y arrestar cualquier persona que se viera considerado sospechosa de involucramiento en este atentado, sea su cumplimiento u organización. Y por esto, la mayoría de los países de la OEA, si no todos, son parte de la Interpol y siguen estos reglamentos. El respeto de estas notificaciones rojas de la Interpol son vitales para asegurar la buena salud de las fuerzas del orden y el Estado de Derecho a nivel internacional. Cuando éstas se ignoran, el derecho internacional y ese sistema global para la implementación de nuestro derecho se ven debilitadas y, de cierta forma, también se fortalecen estas actividades terroristas. Ninguno de nuestros países podría apoyar o aceptar esa falta de respeto a estas notificaciones rojas y de este instrumento tan vital para la cooperación internacional en ámbitos de fuerzas del orden. Los pequeños países, como los míos, dependemos del Estado de Derecho y del Derecho Internacional y su pleno cumplimiento para nuestro bienestar. Son esenciales para proteger nuestros intereses. Dentro de este contexto, Antigua y Barbuda considera que, por su propio interés nacional y como un pleno cumplimiento responsable de este grupo internacional, que se rechace toda actuación terrorista y que tiene la obligación de apoyar este sistema internacional y las notificaciones rojas que fueron emitidas entre los 180 miembros de Interpol. La declaración de Argentina, por lo tanto, goza del pleno apoyo de mi delegación de Antigua y Barbuda. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias y ofrecemos la palabra ahora a Paraguay. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La delegación paraguaya toma la palabra primeramente para ratificar su adhesión a la declaración de países sobre las notificaciones rojas de Interpol en relación con el atentado a la AMBIA, a iniciativa de la delegación de Argentina en los Estados Unidos, considerando este tema muy importante en el ámbito político del hemisferio que afecta, sin lugar, a dudas a la paz y la seguridad en nuestros pueblos. A respecto, resulta importante recordar que la República de Paraguay soportó dos situaciones similares al caso que nos ocupa en este punto del orden del día. La primera se dio en el año 2019, cuando la Comisión de Control de los Ficheros de la Interpol, de forma inconsulta y sin otorgar justificaciones, dispuso el levantamiento provisional de la notificación roja respecto a los ciudadanos paraguayos Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Estas personas continúan siendo prófugas de la justicia en mi país desde el año 2003 por estar procesadas por el delito de secuestro y, por ende, cuentan con orden de captura internacional, lo cual fue comunicado por intermedio de la Oficina Central Nacional de Interpol en Paraguay. Dicha notificación roja estuvo vigente hasta que en el año 2019 fuera levantada, sin justificación alguna, lo que posibilitó el traslado de estas personas desde la República Oriental del Uruguay hasta Finlandia en carácter de reasentados, pasando previamente por un tercer país donde, de estar vigente la notificación roja, podían haber sido detenidos para ser puestos a disposición de la justicia. La segunda ocasión se registró cuando, el 19 de octubre de 2021, el señor Rodrigo Granda viajó desde Colombia a otro país de nuestro continente y, a pesar de existir una notificación roja en su contra, no fue detenido, sino que se lo mantuvo a resguardo para posteriormente indicarle que debía volver a su país para evitar la detención, lo cual sucedió finalmente. Al respecto, el señor Granda se haya procesado en la República del Paraguay en una causa donde se investiga la supuesta comisión de homicidio, loso, secuestro y asociación criminal y, por ende, contaba igualmente con orden de captura internacional y notificación roja vigente. Señor presidente, este tipo de hechos y decisiones atentan contra los esfuerzos de nuestros países de poner a disposición de la justicia a personas prófugas que deben afrontar procesos penales en su contra o que hayan sido condenadas por delitos que merecen pena carcelaria. Por tanto, la República del Paraguay, además de adherirse a la declaración de países emitidas al día de hoy, insta a la Interpol a realizar una profunda reflexión sobre su actuar en estos casos, puesto que este tipo de hechos actúa directamente en desmedro de la credibilidad de la institución, haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado. Exhortamos a todos los miembros de Interpol a tomar muy en cuenta estos pedidos, más aún cuando se plantean situaciones tan delicadas que atentan contra la seguridad de la región. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Paraguay. Y el siguiente es Canadá. Canadá, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Canadá apoya enfáticamente la declaración que fue presentada esta mañana por la delegación de Argentina y reafirma su compromiso en la lucha contra la delincuencia internacional y el incremento de la cooperación facilitada por Interpol y sus miembros. Canadá condena cualquier tipo de violencia extremista. Seguimos cooperando con nuestros aliados internacionales para poner fin a la radicalización, a la violencia, promover la paz y la justicia y la seguridad de forma interior y de forma internacional. Instamos a todos los miembros del sistema interamericano y miembros de la Interpol, tanto de la Interpol como de la OEA, como son Nicaragua, que respeten las notificaciones rojas. Y continuaré en francés. También quisiéramos confirmar nuestra solidaridad con las víctimas del atentado de la AMIA, que perdieron su vida o pudieron su vida en riesgo en 1904. Y quisiéramos apoyar la comunicación de Argentina en el apoyo a todas las víctimas de atentados terroristas. Reiteramos nuestra solicitud al régimen de Ortega, que busque una resolución pacífica y democrática a esta crisis. Continuaremos trabajando con la democracia y en pro de la democracia en la región, dentro de la OEA y dentro de la región, para apoyar estas garantías para el pueblo nicaragüense a una solución justa, democrática y pacífica. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra a Brasil. Señor presidente, en ocasión de la lectura de la declaración de la ministra Cecilia Villagra, quisiera reiterar también que se condena por parte del gobierno de Brasil al atentado de la AMIA. Ese atentado representó un duro golpe contra los pilares del Estado de Derecho y la democracia en las Américas. Apoyamos a Argentina, unidos con nuestro continente, en la defensa de la libertad de la religión y la lucha contra la intolerancia a la violencia, contra las poblaciones en base de razones de religión. También apoyamos, de acuerdo con nuestro marco reglamentario y el derecho internacional, que los responsables de un acto terrorista perpetrado contra la AMIA sean llevados a la justicia. Y quisiéramos también destacar el nombramiento en octubre del año pasado del secretario general Luis Almagro al señor Fernando Rottenberg del cargo recientemente creado para el comisario de monitoreo dentro de la Secretaría de la OEA. Y que es un orgullo para nosotros que el primer nombrado a este cargo sea brasileño, que una vez más reitera nuestro firme apoyo a la lucha contra el antisemitismo. Y como tal, en noviembre, Brasil también llevó a cabo el proceso de su adhesión a la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto. Y nos unimos a Argentina y a los demás estados miembros de la OEA para recordar la memoria de las víctimas de este atentado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Brasil. Y ahora tenemos a Estados Unidos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estados Unidos apoya plenamente a Argentina en sus esfuerzos de búsqueda de justicia en el caso de la AMIA. Condenamos también la visita del señor Resaiz a Nicaragua y a nuestro hemisferio como una afrenta contra Argentina y la justicia que se busca para las víctimas de la AMIA. También como delegación rechazamos la declaración de nuestro colega de Nicaragua cuando se refiere a que Nicaragua tiene el derecho soberano a invitar a una persona, un delincuente, que tiene una orden de búsqueda internacional por terrorismo y de ignorar el derecho internacional al permitir la entrada de dicho individuo a su país. Quisiera destacar, concluyendo que si otras delegaciones así lo desean, podrían unirse a esta declaración, es decir, también pueden firmar esta declaración si así lo desean en este momento. Muchas gracias, Estados Unidos y ahora, embajador Forsyth. Obviamente, el Perú tiene lazos históricos demasiado fuertes con la República Argentina, pero más allá de lo que significa esa profunda amistad, debo decir que nuestro propio país durante muchos años sufrió los estragos del terrorismo. Cuando ocurrió este acto devastador en Buenos Aires, estuvimos entre los primeros en expresar nuestras condolencias más profundas. A partir de entonces, no hemos podido olvidar el efecto devastador de este hecho. Eso explica seguramente por qué este documento ha logrado una participación casi inánime de los Estados miembros de la OEA. El hecho de que un prófugo de la justicia internacional haya ingresado a un Estado miembro y haya circulado, no como un ciudadano común y corriente, sino incluso premunido de una función oficial, en una actividad oficial, es algo que naturalmente nos preocupa y debe llevarnos a una reflexión muy profunda. Necesito destacar este hecho. Es algo muy preocupante que va más allá de lo anecdótico. El Perú, ciertamente, comparte, lo hizo desde el primer instante, la propuesta planteada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Santa Lucía. Santa Lucía reconoce la importancia del sistema de Interpol y la necesidad de que los países respeten esto y por eso queremos sumarnos como país en la declaración identificada por la delegación de Argentina. Gracias. Muchas gracias, Santa Lucía. Ahora, Ecuador. tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Ecuador adhiere plenamente a la declaración que ha presentado la delegada de la República Argentina, a la que le renueva su expresión de solidaridad por el atentado terrorista cometido el 18 de julio de 1994, uno de los peores registrados en suelo latinoamericano. Lo hace en reafirmación de su repudio a toda forma de discriminación incluida la religiosa y de creencia y en apoyo a los mecanismos intergubernamentales de colaboración y de cooperación entre las fuerzas del orden de los Estados miembros en su empeño por sancionar o perseguir y sancionar a todo el prófugo de la justicia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ahora Venezuela tiene la palabra. Thank you, señor. Quisiera aprovechar la oportunidad para reiterar nuestra condena al horrible atentado que se produjo en la ciudad de Buenos Aires en 1994 en contra de AMIA y condenar nuestro condenar cualquier acto de terrorismo y cualquier acto que genere víctimas inocentes por motivaciones políticas religiosas o de cualquier índole. Condenamos no solamente la práctica del terrorismo sino muy especialmente a los países y a las personas que lo practican y también a los países que los amparan. Por eso respaldamos la declaración respaldamos lo dicho por la representante de la República Argentina solicitamos que se sume el apoyo de Venezuela a esta declaración y quiero hacer la aclaratoria que la presencia de una delegación de Venezuela en la toma de posesión del dictador Ortega no no trae consigo ningún tipo de reconocimiento por cuanto a los delegados que allí estuvieron representan a la dictadura Nicolás Maduro y no al gobierno legítimo de Venezuela gracias presidente muchas gracias ahora el señor Washington Abdala tiene usted la palabra gracias presidente nosotros al igual que nuestros colegas y compañeros estamos en un plano de total solidaridad con la República Argentina en un asunto de esta envergadura básicamente porque hay temas que no no concluyen jamás hay temas que están presentes hasta que en algún punto tengan una lectura resolución mirada del punto de vista jurídico y que se haga justicia y cuando se habla de actos que tienen que ver con el terrorismo en general lo que no debe existir es una postura liviana o una postura expectante yo lo que creo que por el contrario lo que debe haber es una firmeza una contundencia una militancia un celo un rigor y ser muy claros con los actos terroristas como el que padeció Argentina en la AMIA no hay lugar para la zona intermedia todos sabemos que en el mundo de la política internacional de el debate internacional hay como zonas eclécticas donde uno puede estar de un lado o puede estar del otro y se puede reflexionar no se puede hacer eso con los actos que tienen naturaleza terrorista cuando se está en ese territorio de la violación de los derechos humanos de la criminalidad del genocidio ahí básicamente lo único que cabe es una postura firme principista y debemos ser todos debemos ser todos porque se supone o la gran mayoría de nosotros se supone que la gran mayoría de nosotros hemos apostado por un pacto de convivencia civilizada de manera pacífica de los unos para con los otros de los otros para con los unos en donde de alguna forma aceptamos el el resto existencial de lo que todos damos y podemos dar dicho muy en español nos parece muy bien somos muy solidarios con la Argentina creemos en la justicia internacional creemos en la persecución de la justicia internacional creemos en la justicia internacional cuando puede echar mano a mecanismos como estos de cooperación básicamente una alerta rojo es eso es una lectura intrapolicial a nivel de los sistemas policiales para que el brazo de la captura eventualmente pueda pesar y luego exista el proceso correspondiente toda la solidaridad con la Argentina toda la solidaridad con la AMIA toda la solidaridad con la injusticia que se padeció y esperemos que esto sea un granito de arena que sirva para mover la polea de transmisión gracias muchas gracias ahora trinidad y tobago tiene usted la palabra gracias Muchas gracias, Presidente. Le doy otra oportunidad a los Estados miembros de esta organización para erguirnos en solidaridad contra una de las mismas amenazas transnacionales a la seguridad a que aludí antes en este foro. La delegación de Trinidad y Tobago recibe con beneplácito la oportunidad que se ha ofrecido a otras delegaciones para sumarse como copatrocinantes de esta declaración. Y nos identificamos plenamente con lo dicho por varias delegaciones, especialmente las identificadas por nuestro distinguido representante permanente de Antigua y Barbuda. Y otros hechos recientes que se mencionaron y que muestran lo sistemático del terrorismo como amenaza a la seguridad de este hemisferio. Y quisiéramos sumarnos a la lista de delegaciones copatrocinantes de esta declaración. Trinidad y Tobago desde hace mucho es miembro de Interpol. Y desde hace mucho reconocemos el valor de la cooperación internacional incluso a través del sistema de las notificaciones rojas para que podamos defendernos contra la amenaza transnacional que representa el terrorismo. Nos identificamos y estamos en posición solidaria con la delegación de Argentina y esperamos que se nos agregue a la lista de copatrocinantes a esta declaración. Gracias, gracias embajador. Nuestro repudio no podría ser más categórico. Claramente nuestra organización como principal foro político del hemisferio debe expresarse y lo ha hecho claramente respecto a este asunto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Secretary General. We have just one more, which I think is going to be the last submission on this issue. It's from Mexico. Mexico, you have the floor, please. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, tenemos un pedido más de la palabra. Bolivia. Tenemos otros temas que despachar, así que en aras de la agilidad espero que esta sea la última intervención en este tema. Tiene usted la palabra, Bolivia. Gracias, señor presidente. Distinguidos embajadores, el Estado Provincial de Bolivia ha condenado desde siempre de manera enérgica y categórica el criminal acto de terrorismo perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de julio de 1994, que costó la vida a 85 personas y dejó heridas a muchas otras. E insta a todas las instancias llamadas por ley a cuadriubar y procurar el esclarecimiento de los hechos, ya que por memoria, por verdad y por justicia, ningún acto criminal que atente contra la vida de los seres humanos y provoque la pérdida de vidas inocentes debe quedar jamás impune. El Estado Provincial de Bolivia condena el hecho de no cumplimiento con las órdenes de notificación roja de Interpol e insta a todos los países, autoridades y gobiernos a cumplir con dicha medida internacional para lograr las extradiciones de personas que atenten contra la vida más allá de la posición desde las que actuaran. Bolivia recuerda en esta ocasión a los exgobernantes bolivianos que a la cabeza del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Bustamante, causaron en octubre de 2003 67 muertos y varias centenas de personas heridas y que desde entonces y por casi 20 años son protegidos por los Estados Unidos de América. Bolivia considera, sin embargo, que los Estados soberanos tienen el derecho a invitar a otros Estados y recuerda que los delitos los cometen las personas y no los países. Bolivia concluye instando al cumplimiento siempre efectivo del debido proceso como pilar fundamental de la justicia universal. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Bolivia. Al no haber otras solicitudes de palabra, sugiero que el Consejo Permanente tome nota de la declaración leída por la Declaración de Argentina y los distintos comentarios hechos por las delegaciones. Al no haber objeciones, queda acordado. Pasamos ahora al punto 7 del orden del día. Solicitud de Kuwait de que se le otorgue la categoría de observador permanente ante la OEA. El siguiente punto del orden del día es la solicitud del gobierno del estado de Kuwait, según lo indicado en el documento CP-Doc 5753-22. La presencia sugiere que esta cuestión se remita a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticas para su consideración y análisis y que la Comisión haga sus recomendaciones al Consejo Permanente lo antes posible. De no haber objeciones, queda acordado.